Te quiero tanto No sabes cuánto Nunca más te volveré a dejar solito Nunca más tú me verás llegar borracho de amor Yo trataré Lo intentaré por ti Pero nada puedo prometer Eso ya lo hice antes A ti nada debo de esconder Eso ya lo hice ayer Extraño tanto No sé por cuánto Nunca más te volveré a dejar solita Nunca más tú me verás cantar lecciones de amor Yo trataré Lo intentaré por ti Pero nada puedo prometer Eso ya lo hice antes A ti nada debo de esconder Eso ya lo hice ayer Yo trataré Lo intentaré Yo trataré Lo intentaré Por ti Pero nada puedo prometer Eso ya lo hice antes Yo a ti nada te puedo esconder Eso ya lo hice ayer ¡Gracias!